De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Estamos con una atadura menor, le hemos entregado al Señor esto que me tiene atado Que no me deja ser feliz, que pierdo la paciencia, que me enojo, que no puedo perdonar Y que mi cara se transforma, que me transformo entero con esto que me domina Este impulso, este animalito que tengo adentro Se lo entregué al Señor, pero se lo entregué sin elástico Y ya no está, está menos O sea, no pretendas que, oh, yo no puedo porque mira vuelvo a caer y total yo soy así No, es el esfuerzo que el Señor me presenta todo el tiempo Que me presenta esas circunstancias es para ir ayudándome a que yo me vaya dominando Y decirle gracias Señor, espero que la próxima vez no sea así Y si tengo que pedir disculpas, bueno, vamos Y eso es lo que me va, si yo lo hago Y pido las disculpas por el momento que hice pasar, ¿qué va a pasar? Que como yo sé que tengo que pedir disculpas y no me gusta, voy a tratar de no hacerlo más ¿Y quién me ayuda? Exactamente, el Señor en su palabra En este diálogo que tenemos Pero un diálogo efectivo No solo leer, leer y decir, oh, qué lindo lo que dice Sí, a mí me lo dijo, no, si yo ya lo sé ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué pasa en tu vida, hermano querido? Bueno, y veamos hoy día, parece que el Señor Por ahí el otro día nos hablaba de su luz Y somos porfiaditos porque el Señor nos vuelve a insistir en esto Y en Juan 12.46 me dice Yo he venido al mundo como luz Para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas Palabras El otro día me decía, yo soy la luz del mundo Hoy día dice, yo he venido como la luz Para que el que crea, o sea, por eso tenemos que creerle Creerle al que quise, no, al que dice allá tampoco Creerle a él Hermanitos, no repite y lo vuelva a repetir Porque creemos en cualquier cosa Creemos en lo último que dijo Oye, mira lo que se dice Oye, mira, todo el mundo va para allá Entonces vamos para allá Sí, pues Sí, sí, ahora no Eres libre, el amor es libre de lo mismo Que el aborto, que tener hijos No, lo matas, vos eres libre Y vamos por ese camino, claro Y lo justificamos Empezamos a ver esas mentiras piadosas Esas mentiras chiquititas Y recordemos que no hay mentira ni chica, ni grande, ni piadosa Es mentira Así que hoy día nos vuelve a recordar Que él es, vino, vino como luz No vino aquí a pasearse A decir, hoy soy el hijo de Dios Y aquí estoy, mírenme No, yo vine como la luz Humildemente Para iluminar tu vida Para que tú creas en él Así que hermanitos Hagamos una profesión de fe hoy día Y digámosle Jesús, aumenta mi fe Y que esa luz Que eres tú Me ilumine mi vida Y yo pueda Seguir iluminando A todos los que están Alrededor mío Este es el momento De alegrar la mesa Con el vino y con el pan Que consagraremos Y que ofreceremos Y que hemos de comulgar Este es el momento De llegar confiados A la mesa del altar Porque tu palabra Y que al preparar tu mesa La mesa se renueve El gozo de saber Tu amor Pan de nuestra tierra Pan de nuestras manos Pan de nuestra juventud Pan que hoy entregamos Juntos como hermanos En señal de gratitud Pino de la tierra Pino de la tierra Buena y generosa Pino que ofrecemos Hoy Lleva nuestras luchas Lleva nuestras penas Lleva nuestra fe De amor Padre de Jesús Bendice Lo que presentamos Hoy Y que al preparar Tu mesa Se renueve El gozo De saber Tu amor Y que al preparar Tu mesa Se renueve El gozo De saber Tu amor